Bueno, nosotros venimos preocupados porque hemos visto que se ha hablado mucho de iniciativas y de promoción hacia el crimen del aborto. Nosotros como organización consideramos que esta no es una solución para los temas de violación, por el contrario tenemos que enfocarnos en la mujer afectada, en la niña afectada. El aborto solamente da más violencia a la mujer y presenta los mismos síntomas que la mujer sintió cuando fue violada. Entonces definitivamente el aborto no es la solución al problema. Nosotros contamos con más de 40 organizaciones que trabajan por los derechos humanos, por la vida, por la mujer y nosotros presentamos propuestas concretas para apoyar a las mujeres. Las mujeres necesitan, bueno, de primero evitar este tipo de situaciones, pero cuando estamos hablando de violaciones tenemos programas que acogen a la mujer y que les da una mejor opción de vida. Primero un tratamiento psicológico y además opciones de cómo podría ella de alguna manera integrar a su hijo a la sociedad. Hay otras opciones que se pueden tomar porque el aborto solamente crearía más problemas para ella misma. También existe la opción de la adopción, por ejemplo, pero no tenemos que irnos en contra del niño que nada tiene que ver con esto. Gracias. 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 Gracias.